A andar en este tema, enlazamos con el capitán Faustino Suárez, quien es presidente de la consultoría de profesionales de la Marina Mercante y Puerto Sase. Buenas noches, capitán, un gusto, gracias por atender nuestra llamada. El gusto es mío, un gusto saludar a tu auditorio. Muchas gracias. A ver, ¿cómo entender este atraco en una plataforma en pleno mar? Bueno, no es un tema de hoy, ni del día lunes 19, cuando fue este evento de la plataforma Sandunga. Esta es una situación que se ha venido presentando hace muchos años, pero principalmente a partir del 2015 a la fecha, se han venido presentando varios actos de asalto a mano armada y actos de piratería, a los cuales, pues, desafortunadamente ha afectado el trabajo que desarrollan los marinos mercantes y gente de plataforma en la zona de Campeche. En este caso, la plataforma Sandunga se encontraba en reparación, por lo tanto, el casco de la plataforma estaba bajo, lo cual facilitó el acceso de los asaltantes, la gente que, piratas, modernos, que hoy les llaman así, y que accedieron a esta plataforma donde se llevaron equipo ERAS, equipos de buceo, o sea, una cámara para buceo, y bueno, ahora sí, pues, con armas que no nos aclararon específicamente qué tipo de armas, pero bueno, estas personas accedieron a la plataforma en un lugar que fue dispuesto por control marino, en el cual se cree, ¿no? O sí está especificado que es una zona segura. Esto fue un acuerdo de hace algunos meses, en donde la autoridad marítima con navieros dieron la instrucción que ellos iban a determinar cuál sería la zona donde se fondearían y no llegar y fondearse en cualquier lado, precisamente para evitar estos actos de piratería. Capitán, estamos hablando, así lo entiendo yo, de estructuras estratégicas, de soberanía nacional, de seguridad nacional, que yo entendería que están bien protegidas, que están bien resguardadas, ¿no es así? Bueno, eso debería de ser, para eso tenemos nuestra Marina Armada de México, la cual tiene los recursos económicos, pero pues desafortunadamente no hemos visto una acción concreta en donde ellos puedan inhibir este ilícito, yo no digo que ellos tengan que investigar, porque eso les corresponde a otra autoridad, pero sí ellos son los que protegen nuestros mares y nuestras costas, y obviamente este punto estratégico que es la producción de petróleo se está explotando y que obviamente muchas embarcaciones, no solo nacionales, sino de bandera extranjera, están trabajando y pues obviamente no existe la seguridad, de por sí es un trabajo riesgoso subir a una plataforma o un barco, aunado a esto le vamos a añadir el tema de los asaltos, en los cuales pues obviamente nuestros compañeros marinos mercantes se ven expuestos a su seguridad. ¿No hay seguridad interna, Capitán? No, no existe, hay un control en cada una de las embarcaciones, en donde existe ahora sí el manejo de información, en caso de un evento como este, donde se manda una señal, a partir de una señal que manda el capitán de las embarcaciones o de las plataformas, para que las autoridades, en este caso la autoridad marítima, que es la Secretaría de Marina Armada de México, acuda al auxilio. Aquí el problema que nosotros estamos visualizando es que no existe una estrategia por parte de la SEMAR para combatir esto. Se habla de reuniones que han tenido y dicen que van a hacer, y incluso el propio Secretario de Marina señaló que los propios marinos mercantes son los que coadyuvan a este tipo de incidentes, porque qué casualidad que el material está encubierta, etcétera, etcétera. Lo cual me parece muy, muy, pues, gacho por parte de él, por decirlo de alguna manera, señalar de esa manera cuando no se hace una investigación correcta. O sea, ellos son los que deben de inhibir el delito y estar al pendiente y tener la estrategia zonificando embarcaciones en la mar, no en los puertos, no deben de estar esas embarcaciones en los puertos esperando ahí que les avisen y luego que llegue la señal de auxilio y luego que les den la orden para que salgan. Por eso, en el caso de esta plataforma Sandunga, cuatro horas después del suceso, acudieron a la 1.40 de la mañana. Esto fue a la 21.10, entre 21.10 y 20.30, cuando sucedió este acto de pilatería o asalto a mano al baraja. Cuatro horas tardaron en llegar, en este caso, elementos de la patrulla, de la Secretaría de Marina, para ver qué había pasado, porque no para apoyar realmente, nada más para ver qué había pasado. Pues es que ellos llegaron a hacer un patrullaje en las cercanías de la plataforma. No hubo una acción, por eso le digo, no existe una estrategia donde haya embarcaciones colocadas de manera estratégica para que, pues en un momento dado, cuando se está lanzando la señal, la alarma, cuando se le está informando a Control Marino y que ahí mismo en Control Marino hay gente de la Secretaría de Marina, que se haga todo lo que sea para ir a acopar a estos individuos. Pero bueno, pues obviamente yo no soy los marinos mercantes, no somos quienes vamos a decir cómo deben de hacer su trabajo. Lo que sí debemos decir es que utilicen el presupuesto, que es muy grande el que tiene la Armada de México y que no se está utilizando para combatir. Sin embargo, se están dedicando a otras tareas que no son las suyas. Le repito, ellos son para proteger nuestros mares, nuestras costas, para ayudar a la población, pero no para dedicarse a ser empresarios, que es a lo que hoy en día se están dedicando. Hoy sabemos que la Marina Mercante, los puertos, están bajo la tutela de la Armada de México, la Secretaría de Marina, y pues obviamente se están dedicando a ser empresarios, se dedican a construir bancos del bienestar, los militares se dedican a construir aeropuertos, y obviamente pues están distraídos de sus funciones. Y esto lo digo porque es una de las luchas que hemos tenido los marinos mercantes durante muchos años, incluso ahorita tenemos amparos, una acción de inconstitucionalidad, en la cual queremos revertir ese decreto que primero había presentado Enrique Peña Nieto, y ahora pues nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador lo presenta, cuando se supone que esto era algo por lo que nosotros los mexicanos, muchos mexicanos votamos por él, porque él dijo que los militares iban a regresar a sus cuarteles. Pero pues estamos viendo tristemente que cada día los sectores productivos de nuestro país se están militarizando, y es por eso que esta labor de proteger nuestros mares y nuestras costas no se están haciendo como deben. Se robaron equipos de comunicación, equipos de buceo, y te pregunto, capitán, ¿de qué les puede servir y de cuánto fue el saldo económico? ¿Fue, vamos, relevante para una acción como esta? Pues mira, honestamente no tengo una cantidad realmente de lo que cueste estos equipos, ERAS y los equipos de buceo, que realmente fueron trajes, botas, cascos, el equipo de comunicación fueron radios portátiles, una cámara de video de buceo, buceo, y realmente creo que aquí es lo menos importante el costo de esos equipos. Aquí lo importante es que ponen en riesgo a las tripulaciones de las embarcaciones y de las plataformas. Afortunadamente, durante todos estos actos de robo a mano armada o actos de piratería, como lo quieran llamar los señores de la Armada, desafortunadamente no ha habido muertos, pero sí ha habido lesionados, golpeados, balanceados en las piernas, pues gentes que sufren crisis, porque a pesar de que son marinos, pues obviamente nosotros no estamos preparados, por eso decimos nosotros somos marinos civiles, y la Marina Armada de México es la que debe de proteger el comercio, es el comercio, para eso fue diseñada la Marina Armada de México y no para hacer comercio. Sí, bueno, e insisto en lo que le decía yo al principio, capitán, estamos hablando de la seguridad nacional, de instalaciones estratégicas de México que deben ser bien resguardadas, y por último le pregunto, capitán, esta compañía Finisterra Energía, ¿le presta servicios a petróleos mexicanos? Exactamente cuál sea su función, no la sé, o sea, no tengo, no sé cuál sea el contrato que tiene con Pemex o cuál, por qué está explotando o a qué se dedique ellos a trabajar, lo único que te puedo decir es que, pues hay muchas embarcaciones, muchas plataformas de diferentes empresas, quién sea el dueño, eso a mí realmente no me interesa, lo que me interesa es la protección de nuestra gente de mar, hoy en día debo decir que hay sendas alertas por parte de gobiernos extranjeros, como el gobierno de Estados Unidos, la autoridad marítima de Panamá, el P&I Club, y también pues las Islas Marcha, precisamente estamos volteando a México porque estos actos de piratería, pues se repiten constantemente, algunas veces baja el volumen, el año pasado nada más fueron 17 actos, que nosotros conocemos, ¿verdad? En este año, de acuerdo a la información que tenemos, son siete, pero el más conocido es este, el de ahorita, pero lo puedo repetir varias veces, no es solo en el Golfo de México, sino también en el Pacífico, con la pesca, allá les roban las cargas de camarón, es decir, tenemos un problema grave, aquí lo que tenemos que exigirle a la autoridad es que haga su trabajo, que se dedique a lo que debe dedicarse, y que se deje de estar buscando ser empresarios. Capitán, te agradezco enorme estos minutos para Meganoticias. Yo estoy a la orden, un saludo a otro auditorio, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, muy buenas noches, el capitán Faustino Suárez, y este tema que habrá que estar siguiendo muy cercano. Una falla en el...